¡Vamos en 3, 2, 1, Crescendo! Nuestro tiempo de autónomo comienza con la Alianza Roja insertando puntos a su bocina. La Alianza Azul lo hace de igual manera, más bien saliendo de la zona de inicio. 67.02 para la Alianza Roja cargando una nota más y comenzará el tiempo de teleoperado cerca de su zona de anotación y con una nota ya cargada. 62.00 X-Rams de la Alianza Azul y 35.26 sus compañeros encestando en la bocina. Mientras que 75.77 se enfoca en meter una nota en el amplificador y ya está lista con otra. 67.02 de la Alianza Roja enfocada también, primero en el amplificador, ahora en la bocina. Tenemos ambas speakers amplificados. Todos los discos que entren dentro de la bocina valdrán por 5 puntos en lugar de 2 durante esos 10 segundos. 62.00 intentando llegar a la zona de su bocina, pero la Alianza Roja jugando un juego de defensa mientras se acercan a su zona de Source. Eso no detiene a 35.26 y a 75.77 de lograr anotar en el speaker. Vemos acción de referirse en la zona del Driving Station Azul, pero la Alianza Roja, 44.01 se coloca, está en posición, apunta, entra la nota. Poco más de un minuto en el reloj. 35.26, está en posición, se le cae la nota, vamos a ver si la logra recoger, pero para la Alianza Azul, 44.01 listo para la bocina, está dentro. Muchísimo tráfico en el lado azul de la cancha con los seis robots, 67.02 logra escaparse, irse a su amplificador, lo tiene el punto, 75.77 de la Alianza Azul. Recorriendo toda la cancha, se pone en posición, apunta, entra la nota. Últimos 30 segundos del partido. Bocina roja amplificada y todas las notas que entran valen por 5 puntos. Vamos a ver si lo alcanza el 44.01. Tenemos los últimos 15 segundos, estamos en el endgame. Los equipos empezarán a acercarse, ya sea a los micrófonos o a los stages. 44.01, listo para escapar. Tenemos también otro robot de la Alianza Roja. Tres de la Alianza Azul, a ver quién termina arriba. Esto termina en 3, 2, 1, tiempo. Con 71 puntos contra 37 de la Alianza Azul. Un aplauso, por favor, muy fuerte para nuestra Alianza número 6, que lamentablemente ha quedado eliminada en esta partida. Gracias. Gracias.